Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar? Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Y una vez por todas O regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar ¿Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar? Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Cosechar las flores Que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O regresas O te olvido ¡Oh-oh-oh! La-la-la-la-la-la-la-la-la-lala ¡Oh regresas O te olvido! La, 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 la Tú no te imaginas Mi futuro y tu presente decidieron terminar